Si nunca lo veo por ahí, si mejor deja de perder dotas por rank 400, vas y te juegas unos bingitos y así incentivas a la gente que use tu link como a mí. ¿Cómo? Si nunca lo veo por ahí, si mejor deja de perder dotas por rank 400 y mejor te juegas unos bingitos. Ah, ¿los bingos? No, no me gusta. Soy... No me gusta jugar bingo. Saludos, tío Moisés. Por lo mismo que he logrado, le pregunto a XD. ¿Quién chucha eres tú? A ver, dime. ¿Qué eres tú? ¿Qué me dijo? Ya me olvidé que... Ah, ahora, a ver, ¿qué te vas a inventar, causa? Dime, a ver, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho? Solo ignoren los... unos envíos, siga para adelante. Yo ignoro, tío, pero me jode. A ver, ¿cuándo yo piso palito? Piso palito cuando pierdo mis dotas. Ahí piso palito. Porque, puta, si quieres divertido jugar, huevo. No era una pregunta con mala intención. No sé por qué se lo toma mala onda. Profe, se la reformulo. Del 1 al 10, signo de interrogación abierta. ¿Qué tanta mierda tuvo que pasar para llegar a tener lo que tiene ahora? Eso es todo. ¿Cuánta mierda tuvo que comer antes de llegar a ser exitoso? Yo no comí mierda para ser exitoso, tío. O sea, ni siquiera creo ser una persona exitosa porque no es... ¿Cómo te explico? No me considero una persona exitosa para nada. Putas, soy... O sea, tal vez sea una persona relevante para algunas personas que jueguen Dota o que me sigan por otros motivos. Pero no me creo, no creo ser una persona exitosa aún. ¿Cuándo seré una persona exitosa? No lo sé, pero estoy intentando ser una persona exitosa, creo. No sé. No me considero una persona exitosa, nada más. Pienso que me va bien y que, puta, quiero hacer más cosas, pero todavía no soy una persona exitosa. Si no te baneaban, hubiera sido exitoso. No, imbécil. Puta, ese... Mira, si yo... Si yo no sé aún lo que significa el éxito, ese bastardo, peor todavía. Ese huevón no sabe ni si... No sabe absolutamente nada de la vida, pues. Y menos vas a ver... Vas a ver lo que es una persona exitosa. Es ser una persona exitosa. Ese sí está cagado, pues. Si no eres exitosa, eres fracasado. No, tío. Tampoco. Te estás yendo a muchos los extremos. Disculpe si lo ofendí, profe. Me referí a todos esos malos momentos antes de que lograra sus cosas. Porque definitivamente este año está mejor que los últimos cinco. Eso ya es un progreso. O sea, yo sé que todos los años, o conforme pasa el tiempo, tengo que hacer algo más, ¿no? Porque si me quedo haciendo lo mismo que hacía ayer, no ha habido una evolución. No ha habido ningún cambio para mejorar. O sea, tengo en mente eso, ¿no? Sé que si es que sigo haciendo lo mismo que hacía ayer, no va a haber una mejora. Profe, tranquilo. Si usted se pone así, imagínese a los que estamos en el inframundo. Ja, 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 ja. Cada partida es distinta. Juegue, profe, para aprender de su manera de juego saludos. ¿Qué voy a jugar, güibón? Si estos no juegan Dota, ellos les llegan al piso. En mi rank es puta, si es que piqueas, si tú quieres ir medio y el otro te quita la línea, sacas Furion y te vas jungla. ¡Qué mierda! Date cuenta, Mr. Popo, y si dices que no tengo vida, no es eso porque tengo más vida que tú. Solo queda a colera que se aprovechen porque tienes plata y después estés llorando como huevón. ¿Y quién pagó ayer todo en rodicio? ¿Quién lo dice? Un perfil en blanco. ¿Qué tanta vida tienes causa para escribir de un perfil en blanco? Ahora llegan los... ¿Cómo se llaman estas mierdas? Los perfiles falsos, los bots. Llegaron los bots para mear huevadas. A ver, dígame, pues, ¿qué tan en serio puedo tomar a esas personas, a ese pato al menos? No puedo tomarlo en serio, huevón. Es un perfil falso. O sea, es un perfil de mierda. ¿Quién pagó todo en rodicio? Yo he pagado, pues, chupapinga, algún problema que ya no puedo invitar a comer a mis causas. No la puedo invitar a comer. Puta... Tengo, tengo mi billete, lo gasto. ¿Qué chucha? ¿Por qué? ¿Por qué les jode tanto eso? ¿Por qué no pueden simplemente, este... Puta, estar tranquilos con su vida. ¿Por qué tienen que ir a criticar al otro? No soy un perfil falso al que lo parezca. Tú no has escrito eso, tío. Le digo al pata ese. ¿Por qué? Gracias, tío, Anthony. Creo que el bot ha leído mal tu comentario. Como si fuera... Lo que yo entendí fue cuánta mierda tuviste que comer para llegar a ser... ¿Qué me dijo? ¿Exitoso? Una mierda, sí. Como diciendo cuánta mierda comes o qué chucha comes para hacer así, ¿no? Una mierda así. ¿Probó el Bounty Off? No, no he probado. Me han dicho que no quiero jugar Dota, huevón. Son una mierda los otros. ¿Qué hago? Este está sobrando acá. Este no juega a Dota, creo, causa. Es un perfil falso porque me da vergüenza usar mi verdadero perfil para comentarte a ti, pero ¿eso significa que mi comentario no valga? Lo que te digo es lo que piensa todo el mundo, y tú eres el único huevo en que no se da cuenta de acolera porque ella no hace nada si no tuvieras plata. ¿Estaría contigo? Abre los ojos. Ah, ya. Prosor, ¿por qué tan enojón? Acuérdese que aquí sus discípulos nos arrodillamos por usted. Paciencia, por favor. No, normal. Si esta pata me saca de cuadros, ¿ves? Porque escribe pichuladas. No vale, pete tu comentario, huevón. No tienes perfil. Saludos desde el INSEE. Juega de la concha y su madre la firma. No sé qué hace aquí en Perú. Saludos desde el INSEE, ¿no? Saludos, tío. Uy, qué chucha tiene ese pato. ¿Por qué es así? ¿Quién será? Me da curiosidad saber quién chucha ese burbón. Profe, le recomiendo una canción. No importa lo que digan de mí. No debería escuchar a esa CMR de ese que solo critican. No, es mi vacilón. Yo estoy ahorita haciendo ahora. O sea, yo, en este momento, es el momento para interactuar con las personas que me siguen a mí. Es parte de mi chamba. Seguro no tienes amigos o eres tan pobre. Inicio que ves a alguien invitar a su flaca o a sus causas. Y das a entender que lo sangran estas cagaos de la cabeza, pobre emo. Entonces, puta, viene cualquier tipo de personas, pues, ¿no? Buenas noches, profe. Saludos desde Ecuador. Y no déjelo, pongan asado. Mejor diviértase con los videos del Discord 3. No quiero ver videos, cagaos. Igual, gracias, tío. Ahora acá en el stream. A la gente que me sigue. Hay unos que me siguen pa' joder. Otros me siguen porque no tienen nada mejor que ver. No sé, otros por las guías. Pero ese pata, ¿para qué me sigue? ¿Qué te importa, tío, lo que yo hago con mi vida? ¿Qué te jode que esté con alguien o qué chucha? Abre los ojos, me dice, pues. ¿Qué ojos voy a abrir hoy, imbécil? Si yo quiero vivir con ellas porque me da la gana, pues. Porque puedo. ¿Por qué te jodería? O sea, ¿por qué les jodería a ellos? Y dice, es lo que piensa todo el mundo. ¿Tú eres todo el mundo? Tú no eres nadie, huevón. Eres una persona que ni siquiera sé quién eres. Eres tan cobarde de escribir de un Facebook falso, pues. Porque no quieres que te vea ni siquiera tu cara. No quiero, ni siquiera quieres que vea lo que tú eres. ¿Qué chucha serás hoy? Caca. ¿Qué mierda habla ese sin perfil no todos tenemos? Caca en la cabeza para decir estupideces. Mira, esos son bonos que escriben con su Facebook de verdad, pues. Puta, yo puedo ver a... Puta, Anderson, colaborador encima, su foto. Piola, no sea vergüenza. Prosor, no le haga caso a mi mascota, se escapo de la jaula e invitar a una chela o un pollito a tus amigos cercanos cuando uno puede normal. Ese pavo viene a cuidar la billetera de mi prosor ni su flaca, no jodas, pese. A la firme ni mi vieja. Tranquilo, profe. Saludos desde México. Tres y mande alba esos que intentan joder. Nah, me voy a gastar si intento mandarlos a volar. Estoy celoso, PS, profesor, porque Anto te tiene y él no, V. Ojo era un Dota, creo, pero no sé. Ya salieron todos sus chupapingas a defender. Vayan a estudiar mierda en lugar de estar aquí chupándole la pinga al gordo. Bastardos, hagan algo por su vida. Y si quiero comentar o no, es mi problema que en chuchas son ustedes. Chupapinga, ¿no? ¿Quién es ese chupapinga que dice chupapingas a mis causas? Ay, no. Otro perfil falso. ¿Por qué siempre estos huevones que son tan agresivos en internet? Tienen perfiles falsos, huevón. ¿Qué chuches es esto? Mira. Este imbécil ya lo vi antes, ya. ¿Cómo puedes mandar a estudiar a alguien? Si tu puta, huevón, tu... Lo que tú dices no cuenta. Ni siquiera estás mostrando tu cara, huevón. ¿Quién chucha eres tú? No eres nadie. Por las puras cés. ¿Y cómo puedes decirles a unos que están perdiendo el tiempo? Si tú lo estás haciendo peor, huevón. ¿Qué chucha haces acá a ver si tanto te jode que otros pierdan el tiempo? Anda, pídele a otros, a los cuales les importe lo que tú digas, que se vayan a perder el tiempo, que dejen de perder el tiempo. ¿Qué te importa este grupo de personas de aquí, huevón? Te va a importar muy poco. Nota que no haces nada en tu jato. O sea, a mí no me gusta decirles qué es lo que tienen que hacer los demás. Porque cada quien es responsable de su propio tiempo, ¿no? Yo les diría, puta, las personas de las cuales yo quiero y sé que me consideran. Pero no se lo diría a un desconocido porque caería espeso. Y sería muy estúpido. ¿Qué tal? ¿Qué tal está bajo ataque? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Feliz día para su flaca, a ver, no trabaja! Sí trabaja, huevón. ¡Gana su plata! ¡Así en el stream! ¡Así como hueveando! Tusk ve tusk. los mods si reciben paga por si acaso esos huevones cobran en dólares los mods ganan dólares causa tú crees que ganan soles y no chanbean pues ganen dólares y no chanbea quiero ver esto los mechó parados sin polo con su beca y feliz día del trabajador para los mods del mango chongo que mantienen a las flacas bien bañadas yo voy a ir off ley con chatumare me al picho cientos prosor mis más sinceras disculpas por llamarle fiona a la fiona digo a la prosora usted sabe que yo lo estimo mucho y aún no me lea nunca me pierdo sus directos son muy divertidos más cuando lo veo reírse en sus dotitas cara llorando de risa cara con sombrero de vaquero no entienden